¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros, con vosotras, disfrutando de la magia del deporte. Vámonos con el Real Madrid porque me estáis preguntando si, bueno, hasta la fecha los fichajes que hizo Florentino Pérez en verano están rindiendo al nivel esperado, es decir, si están cumpliendo con las expectativas generadas. ¿Qué es lo que he hecho? He cogido el listado de los jugadores, más o menos, ¡pam! Y estoy evaluando costes y rendimientos, así que vamos a ello y si tenéis comentarios espero que los hagáis justo aquí debajo, ya sabéis, aquí debajo, en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde sea, pero siempre debajo. Venga, fichajes, Mendy, Militao, Rodrigo Goez, Luka Jovic, Eden Hazard y Areola. Es cierto que se fichó a Reiner en el mercado de invierno, pero a este le vamos a dejar al margen de momento. El Madrid, más o menos, 333 millones de euros invertidos en los jugadores que os comenté. Mendy costó 48 millones, Militao 50, Rodrigo Goez 45, Jovic 60, Hazard 100. Areola entró en la operación de Keylor Navas, ya sabéis, con el PSG, el intercambio y compensación económica. Y Reiner Jesús ha costado unos 30 millones de euros. Es decir, unos 330 millones, más o menos, lo que ha invertido el Real Madrid en reforzar el equipo. Vámonos jugador a jugador. Primero, Jovic. Dos goles en muy pocos partidos disputados. De hecho, ha ido perdiendo protagonismo a medida que ha avanzado el curso. Empezó siendo una alternativa a Karim Benzema, pero cuando Zidane se dio cuenta que Jovic no veía portería y que su estilo de juego no acababa de integrarse con lo que él buscaba en este Real Madrid y que quedaba muy lejos de lo que está aportando Karim Benzema, que es muy bueno, pues fue quedando relegado a un papel completamente secundario. De hecho, en estas últimas semanas, mientras todavía estaba la liga activa y las competiciones activas, Mariano, que había estado viviendo un ostracismo más horrible, le superó en la rotación, incluso ante el Barça en el Clásico, anotó el segundo gol, nada más salir. A Mariano, por cierto, le está yendo francamente mal este parón, porque cuando se estaba ganando la confianza de Zidane, algo que no parecía posible, pues llegó el coronavirus y paró la competición. Veremos a ver si cuando se reinicia, si es que se reinicia, Mariano sigue estando por delante de Jovic en la rotación o incluso en las convocatorias de Zidane. Así que Jovic, de momento, esos 60 millones de euros invertidos en él no los ha justificado, pero también os digo que es prematuro. Es un jugador que necesita su tiempo de adaptación, que ha demostrado que tiene gol, lo ha demostrado con creces, por eso le fichó el Real Madrid al precio que le fichó y por eso media Europa estaba interesada en hacerse con sus servicios. Así que yo diría que, de momento, no lo ha justificado, pero paciencia, paciencia. Vámonos con Militao, porque con Militao sí que hay más dudas. 13 partidos oficiales, 24 en el banquillo y 2 en la grada. Además, en los partidos que ha disputado, lamentablemente para él han llegado una gran cantidad de derrotas para el Real Madrid. Es decir, en 4 de los 6 partidos perdidos por el Madrid, en 4 de ellos era titular Militao, así que la estadística no habla muy bien para él. En total, 9 partidos como titular, rendimiento muy bajo, generando muchas dudas, inseguridades defensivas, aunque también, como en el caso de Jovic, diría que hay que ser prudentes. Es cierto, costó 50 millones, 50 kilos de euros, pero es su primera temporada, es un jugador que tiene mucha proyección y apunta maneras. Le recordamos en Portugal y es un jugador que creo que se merece al menos un año más de confianza. Así que Militao Jovic, lo mantenemos ahí, ahí. Venga, Hazard, 100 millones de euros al nivel de Gareth Bale. Hazard es un caso especial, ha jugado 15 partidos, un gol de los 15 partidos no ha estado físicamente bien en muchos de ellos. ¿Os acordáis? A principio de temporada que estaba con sobrepeso, que le costó muchísimo coger la forma física, pero al margen del tema del sobrepeso, ha padecido tres lesiones. La última, grave o relativamente grave, en el Peroné, fue operado el 5 de marzo. En principio se iba a perder lo que resta de temporada. Ahora, con este parón liguero y de las competiciones de fútbol y de todos los deportes, veremos a ver qué sucede, porque si se retrasa la competición, podría regresar Eden Hazard. Es decir, no podemos hacer una valoración real del belga, aunque sí que os puedo dar mi opinión concreta de los últimos partidos en los que estuvo Sano. Me encantó, me encantó. Fue líder, fue el jugador principal, asumió el protagonismo, se integró en la dinámica de juego, combinaciones, llegadas, vertical, profundo, unos contra unos, me encantó. Mala suerte que se lesionó, eso es cierto. Rodrigo, el jovencito, 18 añitos, de más a menos. Empezó superando a Vinicius, copando titulares, viendo portería con mucha facilidad. De hecho, si nos atenemos a la estadística goleadora, es buena. Siete goles en 18 partidos con el Real Madrid y siendo protagonista en una gran... Bueno, pues en gran parte de estos partidos. Él, a principio de temporada, era el jugador que más vitoreaba el público blanco. Gran rendimiento de Rodrigo. Lo que sucede es que en los últimos partidos, tengo aquí el dato, pues no ha sido convocado en siete de los últimos diez partidos. Y esto quiere decir que ese Idán no es que haya perdido la confianza en Rodrigo Góez. Simplemente es que, llegados a este punto, ha visto que hay otros jugadores que están más preparados para rendir bajo presión. Por ejemplo, Vinicius, y estoy de acuerdo con Sidán, como he dicho en tantos y tantos y tantos vídeos. Creo que Vinicius es un jugador que tiene potencial de estrella, se afina puntería y su capacidad de decisión es un poquito más acertada. Pero bueno, poco a poco, y Vinicius no es protagonista de este vídeo. Rodrigo, paciencia, paciencia. Yo, dependiendo de los fichajes del próximo verano del Real Madrid, no descartaría para nada ceder a Rodrigo a un equipo quizás no top, porque no estén interesados, pero a un equipo de una segunda línea, como ha hecho con la Real Sociedad y con el Mallorca, con otros jugadores que ahí están rindiendo y a muy buen nivel, o Degar o Kubo, por ejemplo, pues, ¿por qué no hacerlo con Rodrigo? Si es que tiene efectivos suficientes en la línea delantera, en el juego ofensivo, para que Rodrigo pueda irse a otro equipo y tener minutos y disfrutar de ese tiempo de juego tan necesario para alguien tan joven como es él. Yo entiendo que tiene calidad para estar en el Real Madrid. Sí que creo que la tiene. Lo que sucede, lo mismo que digo con Ansu Fati en el Barça, es que a ciertas edades no puedes estar siempre en el banquillo. Así que dependiendo de los fichajes que haga el Real Madrid y de la apuesta deportiva del técnico de turno, que supongo que será Zidane, a Rodrigo no le iría nada, nada, nada mal una cesión. Areola, portero, ocho partidos, ha jugado la Copa y un par de partidos en Liga en los que Courtois estuvo lesionado. Un poco hemos visto de él, un buen portero, pero poca cosa más. Mendy, para mí Mendy, de momento, el jugador que mejor ha rendido de los fichajes del pasado verano. Costó 48 millones, la gente se puso las manos a la cabeza y además no empezó muy fino. No empezó nada fino, se le veía torpe. Y el shock, el shock que provoca comparar inicialmente a Mendy y a Marcelo. Para los que somos muy fans de Marcelo, cuando vemos a Mendy, obviamente vemos a un jugador de características completamente diferentes. El mejor Marcelo es un crack de nivel altísimo, al menos bajo mi punto de vista. Un jugador que sube líneas, que es vertical, profundo, que aporta combinación, triangulación, que hace grande el juego ofensivo del equipo y en defensa hace lo que puede porque no tiene una gran habilidad defensiva. Lo que pasa es que Mendy es un jugador diferente, es de lo contrario, físico, defensivo, aguerrido, tensión, presión. Aporta mucho valor a la zaga madridista. En unos momentos en los que los centrales, Sergio Ramos y Varane, pues lo juegan prácticamente todo porque no hay mucho más, no hay mucho más. Ya hemos dicho que Militao no ha demostrado estar al nivel de momento de estos dos centrales, pero que necesitan apoyo. Y el apoyo que no les da a nivel defensivo Mendy en coberturas o incluso exigiendo coberturas a los centrales, perdón, Marcelo, Mendy sí que lo hace. Mendy está siempre presente, guarda la posición, presiona arriba, hace coberturas, es rapidísimo, es un jugador muy físico y obviamente 25 partidos jugados en Liga creciendo por 19 de Marcelo, es decir, ya ha superado en esa competencia derecha que tiene con el brasileño, ya le ha superado, así que de menos a más y a día de hoy digamos que Mendy es el jugador que mejor rendimiento está ofreciendo al Real Madrid. En global y en general, valoración de estos fichajes, Mendy me parece muy interesante, en el caso de Militao Militao y Jovic, hay que esperar un año más, Rodrigo creo que es un jugador que apunta en maneras muy interesantes pero que habrá que valorar si sería interesante una sesión, ya en verano hablaremos de esto, Hazard, fantástico, pero las lesiones le tienen apartado de la actividad, Areola, bueno, pues Areola es el portero suplente, tampoco vamos a exigirle mucho más, además, Cortuá está a un nivel altísimo en esta segunda fase de la temporada y Reiner Jesús llegó hace poquito, está en el equipo B y supongo que cuentan con él de cara a los próximos años o a una sesión, ya veremos, ya hablaremos de Reiner Jesús más adelante. Compañeros, compañeras, este vídeo larguísimo llega a su final pero espero conocer vuestras opiniones aquí debajo, gracias, chao, hasta luego.